Bueno, niñas, les cuento que la tendencia del día de hoy no podría ser otra más que la lamentable muerte de David Bowie el día de ayer, como ya lo anunciamos. Obviamente todas las celebridades están expresando apoyo a la familia y de verdad están conmocionados diciendo todo lo bueno y lo grande que fue y todo el legado que dejó para nosotros, para la industria de la música. Empezamos con Duncan Jones que dice, lo siento mucho y lástima que sea verdad, estaré alejado de las redes por un rato, amor para todos. Bueno, son mensajes muy llegadores, yo creo que a veces no alcanzan las palabras en un tuit para expresar el dolor y el sentimiento, pero bueno, son bastante breves. Kanye West, David Bowie fue una de mis inspiraciones más importantes, tan atrevido y creativo. Nos dio magia durante toda su vida, es verdad, o sea, con sus creaciones, maestro, siempre rompiendo, innovador. Bueno, como podemos recordar él en la música, no solamente en la música, también en la moda rompió esquemas. Farrell Williams, Bowie fue un innovador de verdadero, un creativo, un verdadero de la paz, que descanse en paz. Eso fue lo que dijo Farrell Williams. Farrell Williams, de verdad, Farrell Williams es un súper artista. Y yo me imagino que también estuvo influenciado mucho por David Bowie, porque de verdad que se le nota mucho en sus letras. Pero seguimos con el siguiente que también expresa sus palabras de condolencia a través de las redes sociales. Así es, James Simmons, David Bowie, serás inmensamente extrañado. Los cambios de Bowie y la historia de Ziggy fueron una gran influencia para mí. Es lo que dice... Otro que se suma. Uno que se suma y una de las características de David en su música fue que hizo producciones totalmente diferentes. Así que, bueno, definitivamente... Bueno, a recordarlo como se lo merece, porque disfrutó, muchos disfrutamos de su música y tenemos los artistas que tenemos hoy en día, gracias al legado que deja este artista. Así es. Si te quieres mantener informado de todo lo que está pasando, las mejores noticias a diario, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Trendeando.